Hace cuatro años que me apunté a Holmes y venía de dos operaciones en las rodillas, una en el todillo. Tenía miedo de hacerme daño, no sabía cómo entrenar. Cogí con un entrenador personal y bueno, desde entonces he evolucionado tanto que acabo de hacer una carrera de 14 kilómetros con obstáculos. Estoy súper motivado y con ganas de hacer mucho más y nada, muy contento. Gracias por ver el video.